1.400 metros la distancia Entrando Dulce Melodía Todo listo y aquí está La salida de esta tercera prueba Al centro Mila Está tratando de irse Viene a retar al centro La número 2, la patrona G y Colony Dreamer En los primeros 200 metros de carrera Sigue la lucha por la delantera Bien afuera Dulce Melodía también se está uniendo junto a Dynamic Stars Dulce Melodía En los primeros 400 metros que domina por medio cuerpo adentro La patrona G se va colocando en el segundo Al pescueso al centro Va quedando Dynamic Stars Pasaron en 24.06 Los primeros 400 metros Y ahora quedan luchando la delantera Al centro Dynamic Stars Y a la parte de adentro la patrona G A cuerpo y medio en el tercero Se va alejando Dulce Melodía En los 600 metros adentro La patrona G Está dominando ahora y despega Medio cuerpo en el segundo Queda Dynamic Stars A cinco en el tercero Dulce Melodía Seis cuerpos detrás Cuarta Se va colocando Mila Van ahora a la entrada De la recta final Y la patrona G Se despega Abre ventaja ahora De unos cinco a seis cuerpos Para el segundo Dynamic Stars En el tercero Se mantiene Dulce Melodía Faltando 200 metros Para el final Ya tiene la carrera aquí La gran favorita La patrona G Que domina por casi 12 cuerpos Para el segundo Lo recupera afuera La número seis Dulce Melodía Fácil el triunfo aquí para La patrona G Por casi 10 cuerpos Llega segunda Dulce Melodía Tercera Dynamic Stars En pelea con Mila Más atrás Colony Dreamer Y última llegó Fury Sun ¡Gracias! ¡Gracias!